Flo vivía feliz junto a sus amigas en el parque. La gente que pasaba por ahí las olían, las limpiaban y también las regaban. Todas las flores vivían muy seguras y cómodas en ese lugar. Pero una noche, mientras todas las flores dormían, Flo sintió ruidos extraños. Cuando despertó, vio como una de sus amigas era aplastada. Flo se dio cuenta que las cosas estaban cambiando. Las personas las ensuciaban, sacaban a otras flores y los perros hacían sus necesidades en ellas. Finalmente, Flo se quedó sola en el parque. No, 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 no. Un día, ella despertó y sintió una mano muy suave que la acariciaba. Pero de pronto, la sacó de raíz. Sabía que moriría. Pero no, esas manos suaves y cálidas solo querían rescatarla y llevarla a un lugar mejor para que siga viviendo como una hermosa flor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!